Durante siglos, los caficultores han sido la base económica de nuestro país. Su trabajo en el campo hace que todos nos sintamos orgullosos de su labor y nos sintamos identificados con el trabajo arduo que realizan nuestros campesinos. Gracias a ellos, Colombia es potencia mundial en producción de café y nos da ese arraigo cultural de cafeteros a nivel mundial. La Cooperativa de Caficultores de Manizales ha venido acompañando durante más de 60 años a todos nuestros campesinos, sin importar el tiempo, las condiciones y los factores negativos. Siempre hemos estado presentes, brindándoles las garantías y estímulos que por su grandioso trabajo se merecen. Para la cooperativa, los caficultores son la parte fundamental del desarrollo del país y es por ello que nuestra cooperativa no solo les compra su producto, sino que a su vez les brinda programas, créditos y servicios que les permiten beneficios al caficultor y a todo su núcleo familiar. Pertenecer a la Cooperativa de Caficultores de Manizales me ha llevado a un desarrollo socioeconómico importante debido a que siempre he estado ahí con sus programas, con las puertas abiertas en todos los meses del año y he podido comercializar de una manera exitosa mi producto y he tenido beneficios de todos sus programas y servicios. Ustedes son la parte importante de nosotros. Juntos somos el resultado de la unión de esfuerzos de más de 3.700 asociados quienes durante años han trabajado a diario para transformar la economía cafetera del país, generando un mejor futuro y logrando un desarrollo sostenible para el campo. Somos la Cooperativa de Caficultores de Manizales. Siempre presentes.